Música Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Música Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Matices, el nuevo programa de Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental que busca establecer tendencias, que busca además analizar por el fondo los fenómenos que ocurren acá en Costa Rica. Es un programa diario que viene a llenar el vacío por las tardes en la radio costarricense de análisis a profundidad de la actualidad nacional e internacional. Por supuesto que la noticia en las últimas horas gira en torno a dos hechos que están estipulados en la Constitución Política. Por una parte, la elección del directorio de la Asamblea Legislativa, que arranca el periodo constitucional. Que será dirigido por don Henry Mora, el oficialista diputado del partido Acción Ciudadana, que ha logrado el apoyo de dos bancadas importantes en la Asamblea Legislativa. El Frente Amplio por un lado y el Partido Unidad Social Cristiana, quien se adjudicó a este último dos importantes puestos en el directorio legislativo, como es la primera y la segunda secretarías. Hoy tenemos esta mesa llena de analistas para hablar precisamente sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa y las consecuencias de esta elección de directorio. Recuerde que nos puede escuchar en cualquier parte del país en 93.5 en FM, en cualquier rincón del mundo en www.monumental.co.cr y también en Reprise, en Canal 2, la imagen de la radio a partir de las 8.30 de la noche. Así es que bueno, iniciamos de una vez con el tema de fondo. Vamos a ir con nuestro boceto que preparó nuestra productora Isel Martínez para ponernos en un estado de situación sobre este tema. Iremos luego a la pausa comercial, regresamos para conversar con los analistas el día de hoy, presentárselos y analizar con ellos lo que ocurrió ayer y las consecuencias de esta elección de directorio legislativo. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Contrario a lo que muchos creyeron la noche anterior a este jueves, la elección del directorio legislativo resultó una tarea complicada para los legisladores. Recordemos que este miércoles, en horas de la noche, el Partido Acción Ciudadana anunció que contaría con el apoyo de las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana. El PAC accedió a engavetar por un año proyectos en pro al aborto y en favor de las uniones entre personas del mismo sexo, con el propósito de obtener los votos de los partidos evangélicos, lo que provocó la reacción del Frente Amplio. Sin embargo, este jueves, la elección se postergó por cerca de dos horas, ya que las agrupaciones cristianas negaron el apoyo cuando Acción Ciudadana dio marcha atrás al acuerdo. Al final de la jornada, los diputados del PAC y Unidad Social Cristiana conformaron el directorio de la Asamblea Legislativa, que regirá a partir de este primero de mayo y hasta el 30 de abril de 2015. El economista y diputado por la provincia de Heredia, Henry Mora, desempeñará funciones como el presidente del Congreso, la politóloga Marcela Guerrero y legisladora Roja Amarilla desde la vicepresidencia. Mientras que los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Vázquez y Jorge Rodríguez, se encargarán de la primera y segunda secretaría respectivamente. Nidia Jiménez y Laura Garro, ambas del PAC, completan el directorio desde la primera y segunda prosecretaría. Hoy, en Matices, le presentamos los tonos del próximo directorio legislativo. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las dos de la tarde con 16 minutos. Gracias por acompañarnos en Matices, este nuevo programa de Radio Monumental. Recuerden, nos puedes observar por reprise en Canal 2 a partir de las 8.30 de la noche. El tema en cuestión, por supuesto, es la presentación de, o la presentación, no, la elección del directorio legislativo de la primera legislatura del primer periodo constitucional. Es decir, 2014-2015. Están con nosotros nuestros analistas hoy para hablar de este tema. Está conmigo aquí en la cabina monumental, doña Argentina Artavia, analista política de Noticia Monumental. Doña Argentina, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Gracias, Argentina. También está con nosotros don Alex Ibaja, analista legislativo de Noticia Monumental. Don Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall. Buenas tardes, Argentina. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para terminar de perfilar lo que fue este primero de mayo. Bueno, ya casi va a llegar a acompañarnos también hoy. La situación vial está un poco complicada. Va a acompañarnos aquí don Belisario Solano, también analista legislativo de Noticia Monumental. Bueno, ayer... Vamos a empezar en orden cronológico. Ayer lo decía en el discurso, en el análisis de la mañana. Yo creo que ningún partido ha aprovechado también la presidencia de un directorio provisional, como ayer lo hizo Liberación Nacional con don Rolando González, Argentina. Sí, me parece que se denotó la experiencia en las líneas políticas de don Rolando. La escuela política que tiene fue no solamente el conocedor del reglamento legislativo, de las pausas cuando había que hacerlas. Fue cauto, fue muy respetuoso, además de los tiempos. Y como bien lo dijo él también, con una actitud no tanto reglamentista, pero sí muy apegada a una actitud que permitiera los espacios para el diálogo, que permitiera también esos espacios necesarios cuando hubo necesidad varias veces durante la mañana de pedir recesos para poder ir definiendo o terminando de definir esas negociaciones que no terminaban, parecía a esas horas, no terminaban de consolidarse. Y me parece que don Rolando demostró mucha sabiduría, un buen control de lo que son los tiempos y los procedimientos en la Asamblea. Y creo que si el asunto no se complicó fue precisamente por la mano de don Rolando González. Pero también aprovechó su colmillo, porque extrañamente el PAC es el que pide el receso y don Rolando se muestra muy generoso y le dice, ah, no se preocupen, no les doy 20 minutos, tienen una hora, precisamente para darle también tiempo a su fracción de intentar fraguar, romper un acuerdo de un lado o consignar acuerdos de última hora que le dieran la presidencia a Argentina. Sí, eso también juega. Lo que pasa es que yo creo que también conociendo o sabiendo la experiencia de don Rolando, me parece que sabía que aún a pesar de los tiempos que tenía o que podía otorgarle a la fracción que la solicitaba, que era Acción Ciudadana, tampoco tenía como demasiado espacio para poder romper esa alianza que además era muy clara que no iban a otorgarle los réditos que Liberación Nacional andaba buscando. Sí, poder tal vez enfriar un poco o azuzar las inquietudes que en las otras fracciones había, pero no creo que tanto para conseguir espacios en el directorio, porque yo creo que ya él, con el cálculo político que tiene, ya estaba él seguro que no podía tener su partido o ventajas para la elección del directorio. Bueno, ya casi vamos a hablar sobre las aspiraciones de los partidos, para concentrarnos primeramente entonces en la presidencia de don Rolando, del directorio provisional. Don Alex, ayer cuando entrevistábamos juntos a don Rolando en la mesa de análisis de Noticia Monumental, yo le decía que le cayó como anillo al dedo a la presidencia de Liberación Nacional y en el diputado que le correspondió. Sí, sirvió a ambas partes. ¿A ambas? Sí. ¿Por qué al PAC? A mí me parece que al Partido de Acción Ciudadana esos espacios también le sirvieron para hacer un reacomodo, sobre todo mediático, porque lo que ocurrió el primero de mayo, digamos, ya después de pasado unas horas, es primero que el Partido de Acción Ciudadana ya sintió cómo va a ser el control político que le va a ejercer. Era un mensaje. Que le va a ejercer ciertos partidos, ¿verdad? Y hay ciertos actores ahí, don Berisario ayer decía una enumeración de ciertos actores que repiten, ¿verdad? Hay 11 legisladores con experiencia parlamentaria. Entonces, bueno, lo que ocurrió en las redes sociales, producto del acercamiento del Partido de Acción Ciudadana con el Partido Renovación Costarricense, en la conferencia de prensa de las 4 de la tarde, en donde se anuncia que se está incluyendo en ese acuerdo que se pospone la resolución final de los proyectos relacionados con derechos humanos, eso ahí generó una reacción. Una reacción que la oposición aprovechó, que obliga a la fracción de Acción Ciudadana a replegarse. Este, una de esas situaciones muy simpáticas es que el documento que iban a firmar ahí delante de la prensa resulta que necesitaba algunos retoques. Entonces, se lo dejaron las partes para ver si al día siguiente a las 7 de la mañana y firmarlo. Ese era el acuerdo con Renovación. Bueno, lo que ocurre en la noche, el revuelo de las redes sociales, hace que haya un replanteamiento. Recordemos entonces que, ¿por qué digo que le sirvió a ambas partes? Porque la segunda secretaría le correspondía en la negociación a Renovación Costarricense. Entonces, al retraerse el PAC de ese acuerdo, tiene un puesto. Le queda un puesto vacante para negociar. Y lo negocia, al final, con la unidad. Pero, además, con don Jorge Rodríguez. En donde hubo especulación de que no simpatizaba, al principio, con que darle la presidencia al Partido de Acción Ciudadana. Entonces, vea que ese espacio sirve para también ajustar. Ya lo de la vicepresidencia, luego es más fácil. Pero ese voto 29 era clave. Si se iban los dos diputados de Renovación, entonces ya no eran 32, eran 30. Y habían dos diputados de la fracción de la unidad que existía duda sobre cómo iban a votar. Entonces, ese espacio sirvió para que don Henry y doña Emilia y la fracción de don Rafael Ortiz le dijeran a don Jorge Rodríguez usted va de segundo secretario. Y en esa negociación aseguraban el voto 29. Y después eso permitió un ingreso de un Humberto más suave porque ya, digamos, ya era sumar de 29 a 30, no ser ese voto clave. Y la manifestación de don Jorge cuando sale de las reuniones diciendo voy a acabar con este circo. ¿Verdad? Bueno, es que acabo con este circo porque acabo de celebrar un buen trato político y es que yo voy a la segunda secretaría. Antes de darle la palabra a don Benisario que está ya con nosotros, a mí me llama la atención lo de las redes sociales. Es tal vez la primera vez que vemos directamente así absolutamente de forma directa como un comportamiento de las redes sociales incide directamente en una decisión política. Sí, bueno, digamos que es la primera vez que le ocurre al Partido Acción Ciudadana que además ha sido como el partido que ha lucido con una muy, muy, muy buena comunicación de sus autoridades con las redes sociales. Uno conversa con distintos dirigentes de los partidos políticos y hoy es unánime de que el partido que mejor maneja las redes sociales es el Partido Acción Ciudadana. Hasta el gobierno lo acepta. En campaña, las mediciones científicas que se hacían, Don Luis Guillermo y el partido como tal siempre apareció como número uno en redes sociales. y es ese partido que tiene esa destreza de manejo de redes sociales la que un resbaloncito y le hace el juego inverso. Don Melisario, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, obviamente es un programa muy amplio así que vamos a ir conversando a lo largo del programa. Le planteaba a Argentina y a Don Alex el inicio de cómo le sirvió o cómo sirvió para los propósitos de la liberación nacional ayer, no los propósitos inmediatos, ojo, sino para los propósitos políticos la presidencia de Don Rolando y ahí como lo hemos hecho con Argentina y con Don Alex empezamos a ir bajando cronológicamente la conversación. Sí, gracias Randall y un gusto de poder saludar a Alex de nuevo y a Doña Argentina encantado de poder compartir acá esta mesa. Yo creo que podríamos hoy contar algunos secretillos de Palacio, ¿verdad? Tal vez es importante porque... Espérese para grabar, espérese para grabar. Bueno, porque Don Alex y yo tuvimos conversaciones posteriores a que habíamos levantado la transmisión en vivo y salieron cosas interesantísimas, ¿verdad? Tal vez no vamos a decir el santo, ¿verdad? Si no podemos decir el milagro y por esa razón tal vez Don Alex dice ahora con justa razón y comparto con él que la pausa y la dirección de Rolando hizo que beneficiara a ambos actores y yo diría a tres actores fundamentales, el PUSC, el PAC y Liberación Nacional que fueron los que más visiblemente sacaron del juego. Entonces por ahí podríamos ahora conversar sobre esos detalles a ver cómo lo formulamos. no hay la más mínima duda que aquí hay ganadores. Pero sí creo en algo que está señalando Randall aquí que es sobre el tema que es la primera vez y usted y yo que hemos sido de la clase política lo sabemos mejor que nadie. Es la primera vez que las redes sociales tienen una influencia tan, tan, tan fuerte un previo al primero de mayo porque antes lo que existía era presión entre nosotros. usted me llamaba el otro llamaba a Daniel el otro y había una comunicación solo de la clase política y la clase política era la que tomaba las decisiones. Ahora no. En esta primera oportunidad la base costarricense y las bases del PAC y los grupos y los sectores que se fueron con el PAC tuvieron voz para recriminarle al PAC sus negociaciones y hubo que tenderle un puente tenderle un puente para ver cómo se salvaban. Y eso posiblemente don Alex Abara nos va a contar de las cosas que nos dimos cuenta después. Eso es cierto lo que usted dice en mi opinión es absolutamente cierto y va a marcar un antes y un después en este primero mayo y es que los grupos los partidos políticos que tienen una base constituida sobre las redes sociales y sobre el componente social y sectorial tienen que tenerle mucho cuidado porque ese es un monstruo de mil cabezas. y si no se juega con la inteligencia la prudencia y el análisis adecuado le pasa lo que pasó al PAC y que por dicha hubo un estratega ahí que supo manejar los hilos para poder aprovechar el espacio que Rolando le dio al PAC para poder salir. Hay un gran ganador sin ninguna duda. Víctor Morales el diputado Víctor Hugo Morales Zapata ayer fue un gran ganador creo que a la altura de don Henry Mora estaba don Víctor Morales hizo gala de su de su de su bagaje de su talento político prácticamente en el momento en los momentos difíciles fue el que condujo con doña Emilia y don Henry la negociación política terminó de hacer los ajustes pero lo más importante para él inimaginable hace una semana hizo una una reinserción después de todo lo ocurrido alrededor de su nominación de su candidatura de su elección hace una reinserción dentro de la fracción del PAC que lo lleva inclusive a a tal punto que la hace pública cuando presenta a la diputada candidata a la vicepresidencia diciendo yo ya voy ya empecé a hablar en nombre de la fracción del partido de acción ciudadana y vea lo suavecito que fue don Alex que ningún medio de prensa creo que con excepción de monumental fue inmediatamente después a preguntarle a doña Emilia don Víctor está en el nadie se percató de eso lo vieron absolutamente natural que don Víctor se levantara y propusiera la candidatura a la vicepresidencia y que don Otón Solís votara por la candidata a propuesta aquí hay otro protagonista que si bien no estaba sentado en ninguna de las curules el día de ayer fue protagonista por la manera en la que logró que su partido no solamente consolidara su posición sino también que saliera ganancioso en Río Revuelto verdad don Rodolfo Pisa volvió a demostrar sus dotes de excelente pescador porque además se presenta en un momento de la mañana clave en el que se supone que las negociaciones están a punto de fracasar que evidentemente hay algunos algunos políticos que andaban precisamente buscando los espacios para hacer trastabillar el pacto muy claro también que hubo errores de comunicación que además el mismo Luis Guillermo Solís reconoce hoy diciendo que hubo errores de comunicación con la base con esa base que ellos además acostumbraron a expresarse a manifestarse a través de las redes sociales y me parece que crearon efectivamente un monstruo de mil cabezas porque es quien le reclama en primera instancia ese acuerdo que en principio logran con los cristianos me devuelvo a la figura de don Rodolfo Pisa porque él logró en la mañana no solamente hacer una presencia física en el momento oportuno sino porque además empieza a recomponer a una fracción que se presentaba ayer un poco dividida dos diputados que parecía que no iban a entrar en el mismo canasto y que luego uno de esos dos diputados que no estaban claramente a favor de ese pacto resulta que uno de ellos termina siendo miembro del directorio indudablemente la mano de don Rodolfo Pisa ahí estuvo presente no solamente para recordarles a los diputados que actuarán como una fracción unificada consolidada sino que además creo yo que uno de los principales ganadores de la jornada del día de ayer es indudablemente el partido Unidad Social Cristiana porque termina además teniendo dos puestos de mucho poder digamos dentro del directorio legislativo y que le va a permitir incidir en agenda sí pero también complicárselo al presidente legislativo porque va a tener en un tema de una votación va a tener un tema de 2-1 verdad en temas que podrían ser complicados en la parte digamos logística administrativa de aquí los señores no me no me me corrigen si estoy si estoy diciendo cosas que no son pero me parece que en esta necesidad de tener de llevar el control y la tranquilidad a ese proceso de negociación pues logran los los social cristianos introducir a dos elementos en el directorio legislativo que van a tener el control efectivamente de la parte logística y de administración Argentina pero don Johnny también estaba ahí en la asamblea legislativa eran los dos excandidatos ¿notaste alguna diferencia entre lo recuperado por ambos? sí yo creo que sí no solamente por la presencia mediática de don Rodolfo él se dedicó toda la mañana no solamente a estar con su fracción lo mismo que hizo don Johnny sí pero con resultados muy diferentes me parece cuando decís presencia mediática es que todos los medios lo jalábamos a el set lo jalaban y él también se hacía presente don Johnny casi no no él estuvo un rato en la mañana con su fracción desayunó con ellos dio un par de declaraciones pero luego desapareció supongo que dejó instrucciones o ya habían llegado a acuerdos de cuál iba a ser su presencia yo creo que la presencia pasiva de la fracción de liberación nacional en algunos puntos los vimos prácticamente no salir del plenario estuvieron ahí siendo espectadores de los acontecimientos a pesar del protagonismo de don Rolando González en algunas ocasiones pero don Rodolfo Pisa sí anduvo no solamente porque ustedes desde los medios de comunicación lo jalaban sino porque también él supo ubicarse en puntos claves y en momentos importantes para que sus opiniones fueran tomadas en cuenta recuerdo que una de las frases que utilizó fue vine a asegurarme de que los acuerdos a los que se llegaron sean respetados y eso era una clara indicación de decir todos los diputados entran en el mismo acuerdo y tienen que respetar su palabra tal vez el enfoque que uno le da a don Johnny después de las elecciones presidenciales le impone a don Rodolfo Pisa un futuro electoral y descarta absolutamente a Johnny Araya un futuro electoral eso le disminuye representatividad política a don Johnny porque puede ser que el PAC haya negociado con Pisa pero yo no creo que el movimiento libertario haya negociado con Araya necesariamente ¿ustedes qué opinan? yo creo que vamos a ver estábamos conversando primero de los no hay ninguna duda que don Henry Mora al alcanzar la presidencia de la asamblea es una figura que resulta ganadora dentro de la fracción de Acción Ciudadana en realidad es una persona cercana al presidente electo ¿verdad? hace un mes alrededor de las presidencias estaba hablando de Don Otón y de Doña Epsi ¿verdad? es la misma fracción la que ¿no fue que los quemaron? la que al propio la que bueno es que lo metían yo creo que ellos sí tenían ellos sí tenían digamos inquietudes para decirlo de alguna manera de ocupar la presidencia de la asamblea legislativa o sea hasta por un asunto de ego es el que va a ponerle la banda presidencial a su candidato presidencial o sea yo no creo que no hayan siquiera pensado que no se les haya pasado por la mente ser presidentes del directorio legislativo o sea el que tiene la posibilidad la aprovecha lo que pasa es que en este tema de llegar a acuerdos con las otras fracciones que necesitan de los votos para poder alcanzar esas esas posiciones pues ni Doña Epsi ni Don Otón contaban con digamos las buenas vibras del resto de las fracciones y eso es una situación que no se puede evadir lo vemos ayer también cuando la misma Doña Epsi o el mismo Don Otón pasaron con un perfil bajo creo no fueron protagonistas ayer no quisieron o sea quisieron mantener más bien una posición más de bajo perfil no quisieron tampoco estar como en el centro de la vorágine pero igual este igual aportaron igual saben que todas las peleas no se ganaron ayer ni son las únicas que se van a realizar en cuatro años simplemente decidieron que ayer no iba a ser su momento pero eso no que no nos llame engaño tampoco de creer que ese perfil de ayer va a ser el mismo que van a mantener durante cuatro años pero a mí me parece que Henry Mora es el Luis Guillermo Solís de la fracción legislativa en las reuniones que tuvo Luis Guillermo Solís con los diputados electos de los otros partidos o los diputados de los otros partidos siempre se le sometió a consideración de los diputados por lo menos en las que yo sé desconozco la liberación las demás y el nombre de Utón de Epsi y de Don Henry cuál era el más potable cuál era el que menos acidez podía generar y conozco el caso en concreto en diputados de la Unión que le dijeron a Don Guillermo mire jamás votaría por Utón Solís y jamás votaría por Epsi consideraría eventualmente votar por Henry así se lo dijeron expresamente al presidente por eso es que yo creo que Henry Mora es el Luis Guillermo Solís de la fracción en este sentido el PAC tenía cuatro candidatos precandidatos presidenciales ¿verdad? el que nadie va por ganador porque era el menos conocido era Luis Guillermo Solís pero el que era era el que atraía más fuerzas disidentes digamos dentro del partido en la campaña presidencial lo mismo nadie como ganador era Luis Guillermo Solís el que jalaba más fuerzas disidentes era Luis Guillermo Solís en la fracción legislativa Don Henry es el menos conocido de los tres pero es el que jala y por eso me llama la atención la acotación que hace Don Alex es el que jala las fuerzas disidentes hacia la presidencia del Congreso Don Alex sin duda cuando a mí me hizo una mucha me llamó la atención un detalle que nos nos reveló Don Belisario me fui a dar una vuelta por los cuartos adjuntos quienes siempre en las fracciones hay un equipo que está llevando el detalle de cómo va marchando eso es normal en todos los primeros de mayo y esos equipos son compuestos por señoras y señores diputados o por colaboradores asesores en el plano político estratégico de las bancadas estuvo muy marcada muy marcada la presencia de Don Henry de Doña Emilia y Don Víctor Morales en el tema en la en la conducción política de de la fracción del partido de acción ciudadana eso que significa por para el primero de mayo son las personas que a las que se les dio la confianza la confianza de quién del gobierno electo del presidente electo del ministro de la presidencia electo ¿por qué? porque se jugaba un costo político se hubiese sido un gran tropiezo que hubiesen no hubiesen obtenido la conducción del parlamento y por eso es que creo que echan mano de Don Víctor Morales porque de esos tres es el único que podría tener mayor habilidad política y bueno lo demostró ayer obviamente en uno en una de esas escapadas que se da uno a veces cuando los los medios de comunicación le permiten el espacio yo se lo había escapado ayer varias veces por ahí anduve por ahí y entonces este en una de esas si pude observar a Don Víctor Morales salir acompañado de los diputados cristianos un poco también para entendiendo Don Víctor creo que perfectamente a veces el lenguaje no verbal es mucho más importante que las cosas que se dicen con palabras Don Víctor creo que tiene muy claro que este tema no se agotó ayer sino que van a requerir en algún momento de esos dos votos de los diputados cristianos en algún otro momento de este de este proceso legislativo y que no podían salir ni demasiado golpeados ni demasiado lastimados y me parece que esas habilidades de negociador de diálogo de llegar a consensos creo que fueron los que finalmente lograron librar ayer al partido Acción Ciudadana de perder el control no solamente de la presidencia del directorio sino también de los otros puestos y de la negociación que también tenían con el Frente Amplio y me parece que ayer de los de estas tres figuras del partido Acción Ciudadana don Víctor es el que sin hacer tampoco grandes aspavientos porque tampoco fue una figura que supo deslizarse adecuadamente por pasillos por el plenario también y en las oficinas no podría pensar yo diferente en el sentido de reconocerle a él la capacidad y la habilidad que tuvo para poder alcanzar digamos el éxito porque se puede llamar así el éxito que obtuvo el partido Acción Ciudadana de obtener el control del directorio legislativo estamos de acuerdo en que don Víctor pese a que ya no desayunó con la fracción del PAC estamos de acuerdo en que don Víctor está dentro de la fracción del PAC dentro de la fracción del partido de la fracción del partido Acción Ciudadana y dentro de la conducción política del gobierno ahí es donde creo yo más todavía que creo que es el diputado del presidente así lo señaló más que don Henry porque don Henry ahora quedó en una posición muy complicada él tiene ya ahora todos los actores de la asamblea y todos los partidos encima mientras que el presidente necesita un eje conductor que lo vaya guiando y teniendo a don Víctor en la llanura y que lo tenían exiliado le permite más frescura mental más tranquilidad más objetividad no tiene nada que perder y no veo a don Víctor que sea una persona que genere así como efervescencia ¿verdad? es un tipo afable tratable con una base popular importante pero si lo sacan de la fracción ¿por qué lo va a hacer? digo la fracción no excluye y lo manda a Groenlandia el gobierno lo no sé cuándo pero lo jala y ayer tuvo un papel preponderante lo jalaron el miércoles en la noche creo que lo que pone pero que gana él pone sus habilidades al servicio de su partido él tiene una lealtad con el presidente pero además es un hombre leal a su amigo me parece que él es uno de los estrategas de la campaña de Luis Guillermo sería desperdiciar no solamente desde el gobierno o desde la fracción sería desperdiciar las habilidades de una persona valiosísima y ayer se demostró si don Víctor no hubiera estado ahí y no hubiera creo yo solicitado la venia porque yo esa es otra aquí lamentablemente hay que decir el santo y el milagro él tuvo que digamos no pedir permiso pero si no pedir un poco de espacio para decir me dejan hacerlo y yo creo que conociendo las habilidades yo creo que ni eso hizo él se metió cuando vio que el costo político del PAC era tan eso lo hizo eso lo hizo porque él ante todo es una persona respetuosa y él no iba a imponer su presencia si no la querían él ofreció sus buenos oficios y obviamente fueron aceptados porque no podían rechazárselo en un momento tan álgido cuando el Frente Amplio sobre todo estaba negando ya saliéndose del pacto y golpeando un poco la mesa y entonces ponían en peligro ese pacto y me parece que don Víctor además sin ningún sin ninguna pose creo que de verdad lo hizo con muchísima responsabilidad y con muchísimo compromiso de parte de él a pesar de las de las cosas en las que a veces se vio metido verdad las críticas sobre todo él de manera muy honesta llegó a ofrecer sus servicios como mediador como como negociador y creo que teniendo a dos académicos verdad personas que han estado no solamente ligadas a la academia sino que también con muy poca muy poca destreza política aceptaron de buena gana ese apoyo que don Víctor entonces la estrategia viene de don Víctor porque si es que alguien lo llamó a don Víctor lo jaló para hacer lo que hicieron ayer vendría de otra persona no sé don Melvin o don Luis Guillermo pero pareciera ser que él llegó que él dijo me dejan hacerlo porque lo que nos dice Argentina eso le daría a él ser el papá de la estrategia que se hizo ayer es que Víctor Morales Zapata es uno de los dos o tres estrategas que logra conseguir los ocho mil votos para que Luis Guillermo sea el candidato del PAC uno es Alberto Salón ajá el otro es don Víctor sí y queda un tercero ahí el chico no don Mariano Figuérez sin duda ah bueno como ya no ok ve usted la salvada de tener este nivel de analistas este aquí vamos a pura primicia todo el programa por esa razón Luis Guillermo Solís lo nombra diputado su diputado ajá él pasa por todo y también se dice si es mi hombre de confianza como no lo voy a poder llevar a la prueba del ácido por encima de los criterios de la cúpula del PAC y la cúpula tradicional del PAC bueno ya que estamos ahí y a Figueres nos esperamos al lunes mejor esperemos al lunes a ver qué pasa pero es que recuerde que es muy importante también en política no todos los amigos pueden ir a puestos de gobierno claro tienen que quedarse en el cuarto adjunto que yo llamo ok para poder ver y avanzar pero además hay más poder que teniendo puesto público en el CAP perdón Beliciano en el CAP y ustedes lo sabrán mucho mejor que yo en la práctica no necesariamente una persona tiene poder porque ocupa un puesto público exacto y entonces aquí a veces se gana mucho más estando en el cuarto adjunto que puede hablar sin ningún temor con quien ejerce realmente el poder y no estar en un puesto visible por el desgaste además porque ustedes desde los medios de comunicación además son bastante puntillosos a veces y hay personas que no les gusta estar en el ojo público entonces yo no no me extrañaría si si don Mariano decide estar en ese cuarto adjunto y no en un puesto visible bueno una de las últimas experiencias en el CAP justamente en el grupo de asesores en el grupo asesor presidencial no comisión era CAP o CAP CAP con C CAP con C este estaba nuestro común amigo Constantino Urcullo ajá verdad y cuando rememora los días de la presidencia de Rodríguez Echeverría una de las ventajas es que esos asesores estaban absolutamente separados de la prensa entonces no eran el Paraguayos de nadie y nadie los molestaba no pasaba nada el Paraguayos era el ministro de la presidencia sí y bueno ha cambiado eso un poco por la prensa verdad y cambió ahí precisamente en ese cuatrenio cuando empezaron a dirigirse las miradas a la influencia que ejercía el hijo de don Miguel Don Andrés Rodríguez respecto a ciertas políticas del gobierno de la república por ejemplo entre una de las varias los proyectos emblemáticos de la administración Rodríguez Echeverría existía una participación protagónica de don Andrés por ejemplo la ley de protección al trabajador si bien la condujo don Don Ulfo como jefe del equipo económico ya cuando se llegaban a negociaciones políticas don Andrés también tenía opinión don Mariano va a ser un bis a lo que ya hizo en el periodo presidencial 1994 y 1998 fue una persona que no ocupó un cargo formal pero quienes tuvimos oportunidad de ir a la casa presidencial en ese cuatrenio en los temas importantes estaba don Mariano y el papel de don Mariano me parece que ya lo definió el presidente electo la frase que lo que lo dice todo es un asesor al que escucho con mucha atención eso lo dice todo no hace falta preguntarse más cuál va a ser su papel pero además tampoco necesita tener una función visible dentro del gobierno para poder hablarle y llamar directamente o sea agarra el teléfono y lo llame le dice mira además conociendo la franqueza con la que habla lo va a hacer de esa manera yo quiero retomar además siguiendo con el tema de los protagonistas de ayer hay otra persona que si bien tampoco estuvo sentado en ninguna de las 57 curules jugó un papel importantísimo porque estuvo no solamente al tanto de todo sino que le llevaba el pulso prácticamente minuto a minuto y es don Melvin Jiménez él no estaba ahí porque no estuvo en la asamblea legislativa pero evidentemente estuvo monitoreando a su gente monitoreando también a esos otros actores que podían hacer desequilibrar ese pacto al que habían llegado y es una figura que está ahí que bueno en ese caso si va a ocupar un papel visible muy visible en el gobierno pero que además da cuenta de la influencia que también tiene no solamente en la fracción sino también para aquellos que dudan de sus habilidades en el manejo digamos de las relaciones con la asamblea legislativa me parece que ayer estuvo no de manera visible pero sí se sentía la presencia de don Melvin ayer de hecho mi buen amigo y respetado colega don Álvaro Murillo que hizo una nota ayer me lo tope en la asamblea y me decía Álvaro es que ando con notas y me decía la mano así yo le dije con notas que con notas que no son la principal hoy leí la nota que no era la principal de Álvaro se llama Autón Solís parte 2 muy bien redactada de hecho Álvaro un saludo si nos estás escuchando pero en esa nota de Álvaro él dice en dos párrafos en el periódico La Nación dice no estaba en el desayuno Víctor Hugo Morales Zapata el congresista del PAC que el partido quiso separar en campaña electoral bajo la amenaza de renuncia de Otón Morales sin embargo fue ayer uno de los contactos entre Cuesta de Moras y el futuro ministro de la presidencia Melvin Gemeles es para todos los efectos un diputado del PAC junto con Otón Solís Don Víctor fue el enlace entre Don Melvin y la fracción del PAC pero no solamente el día de ayer ni siquiera Emilia no porque ella no tiene esa habilidad Doña Emilia está ahí para para conducir a la fracción para darle cohesión pero el tema de la habilidad política para llegar a esos acuerdos o para lograr mantenerlos pasa por otra persona y esa persona es Don Víctor y así lo entienden muy bien cuando llegan a Cuesta de Moras porque todavía no han llegado todavía no se han instalado aquellos otros ni han llegado a Zapote los que tienen que llegar a Zapote para poder definir a través de ese vocero o de ese enlace cuál va a ser la relación yo lo que creo es que siendo coherentes con con esa con esa nueva realidad política que enfrentan necesitan de las mejores habilidades de las mejores destrezas de las personas que tienen ahí y que pueden colaborar para que los procesos no se no se entraben Don Víctor ayer dio muy buenas señales de cuáles son sus habilidades Doña Emilia también porque igual no pasó desapercibida ella estaba ahí estaba al tanto de la situación estaba también ayudando a que las a que las cosas se dieran pero bueno hay hay figuras que a veces están sin estar físicamente a ver si si me doy a entender no tenía necesidad Don Melvin por ejemplo de estar ayer ahí en Cuesta de Moras para poder tener un buen mapeo de la situación y cómo cómo estaba produciéndose el desarrollo de los acontecimientos y Don Otón bueno ahí aquí si viene otro análisis porque si bien es cierto es un triunfo del Partido de Acción Ciudadana partido que él fundó si me parece que en cuanto a la conducción administrativa del Parlamento aquí el otro gran granador que emerge es el Partido Unidad Social Cristiana que además tiene una persona que ya fue diputada en el periodo 90-94 que viene de una lógica a pesar de haber sido un diputado de un partido minoritario en aquella ocasión se plegó al Partido de Gobierno en aquel cuatrenio y sabe muy bien cómo opera cómo opera la Asamblea Legislativa administrativamente y fue asesor muchos años fue asesor muchos años y aquí digamos yo insisto el triunfo del Partido Acción Ciudadana y del Gobierno electo es la conducción del debate para obtenerla se dio la administración de la Asamblea Legislativa no sé yo no sé nadie se lo ha preguntado pero creo que después de que pasen los días se lo preguntarán a Don Otón ¿verdad? si él está de acuerdo en que ahora en asuntos administrativos Don Henry lo que puede hacer es persuadir a su primero y segundo secretario de que tomen un camino yo le garantizo Don Alex de que el Pacto de la Galleta por este año no va ¿el Pacto de la Galleta a qué se refiere? en el sentido de las posiciones radicales de Otón de bajar el número de asesores de la Galleta en el Cafetín del Cafetín no ahí exacto si hubiese un directorio netamente PAC se acaban los refrescos se acaban las galletas se acaba la comida se acaban las recepciones se acaba todo hay un recorte total entonces los empleados estaban felices aunque era administración llega para me parece que para la parte administrativa el que haya dos personas después el diputado Vázquez este conoce bien su papá recientemente había dado la asamblea legislativa el fue asesor el fue asesor este es una persona que sabe cuál es la dinámica ahí no ni ni a ni al diputado Vázquez ni al diputado Rodríguez no ocupan de ningún asesor para que le cuenten cómo es que opera eso a partir de hoy porque los dos fueron empleados saben saben cómo es la dinámica interna entonces Otón perdió me parece que en cuanto al control de la administración de la asamblea legislativa que pasara a manos del partido de acción ciudadana eso no se cumple yo no lo vería como un perdedor simplemente aquí en bueno aquí en política o en cualquier otra cosa se escogen las batallas o se escogen las peleas que se quieren pelear y yo lo que creo es que Don Otón escogió y decidió que la pelea de ayer no era su pelea y vendrán otras vendrán otros momentos aquí hay que entender que lo de ayer fue una una de muchas otras y que lo de ayer ya quedó ayer y que van a tener que enfrentar a partir de la próxima semana por ejemplo temas importantes la conformación de las comisiones la conformación de las plenas muchas cosas que vienen para el desarrollo bueno hay temas en los que probablemente yo no dudo que Don Otón sea protagonista simplemente ayer decidió no serlo porque él pudo haber dicho muchísimas cosas no creo que que no haya tenido pensamientos alrededor de la negociación alrededor de las figuras que podían llegar al directorio legislativo y sin embargo no dijo nada y no creo porque no tuviera nada que decir simplemente decidió que ayer no era su momento no era su lugar y no iba a decir nada porque creo yo que va a escoger muy bien cuáles son los momentos que quiere en los que quiere decir las cosas y las dirá con toda la claridad y con toda la contundencia con la que ha dicho las cosas antes estemos o no de acuerdo con él pero él será así como ha sido siempre lo que pasa es que creo que también ha entendido que en toda esta dinámica de este proceso político de la campaña electoral y las elecciones aquí ha habido lecciones para la clase política que cada quien ha tenido que ver cómo hace para aprenderlas y asimilarlas y hay algunos que lo han hecho mejor que otros hay otros que del todo no lo han hecho me parece que hay figuras que han logrado asimilar algunas de las elecciones o que deberían estarlas haciendo para poder darle una respuesta a la ciudadanía esa que se volcó en estos días para exigir el cumplimiento de principios y el cumplimiento además de esos proyectos políticos y que si vemos también en este tema de los protagonistas el Frente Amplio logró también mantener su proyecto político digamos sin contaminaciones sin contradicciones y logró además imponer no solamente el apoyo al Partido de Acción Ciudadana y la negociación a la que habían llegado teniendo muy claro que sus principios no eran negociables y me parece que ahí también hay otro ganador que tenemos que rescatar aquí porque se mantuvieron claros en ese proyecto político que los llevó a la Asamblea Legislativa con nueve diputados en la nota que escribió Álvaro Murillo y la he citado dos veces pero realmente está muy bien escrita así que el que quiera verla de verdad la ha estudiado muy bien cita a Rolando González viendo a Otón Solís y entonces dice vamos a ver que dice aquí está mientras él en su curul sin aspavientos hablando de Don Otón era evidente lo noto reflexivo pero no involucrado dijo Rolando González será la voz de la conciencia del PAC genuinamente citado y brillantemente citado me hace un chévere porque además Don Rolando tiene esa fisga que la tiene Álvaro por supuesto pero Don Rolando tiene esa fisga para detectar esas cosas es un ortigoso ese es Don Rolando en honor ayer le dije vio que el otro día querían que volviera a la hora que ortiga y me dice ahora la van a tener y gratis en la asamblea sin comerciales sin comerciales si yo yo si rescato digamos la posición del Frente Amplio me parece muy inteligente no asumir ninguna responsabilidad en el directorio saben claramente que van a una confrontación ideológica clarísimo que rápidamente y ahí tal vez abro el capítulo a partir del lunes el lunes todo cambia todo cambia es una elección una elección del directorio que jugó nada más para el primero mayo a partir del lunes todo esto cambia viene un realineamiento de las fuerzas el acuerdo que que los enunciados de los acuerdos de agenda van a pasar así por la turbulencia y aquí va a haber y es puro papel va a haber un reacomodo un reacomodo en donde como lo lo se lo confirmó lo confirmaba el jefe de fracción del movimiento libertario de manera va a existir en este parlamento va a existir confrontación ideológica directa si 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 le robo unos instantes para ir a la pausa comercial regresamos para darle voz a nuestros oyentes aquí en Matices y si les parece el arte final de Matices lo hacemos hoy a partir del 1 son las 3 con 3 vamos a la pausa regresamos a abrir la línea 9052200000 todos los colores y puntos de vista se mezclan llegamos a las conclusiones en nuestro arte final de la tarde con 7 minutos vamos a abrir nuestra línea telefónica sé que es un tema denso pero uno de los de las características de nuestros oyentes y lo confirmamos todos los días cuando abrimos la línea es precisamente el enorme criterio que tienen para opinar de temas densos qué les parece la pregunta muy general qué les parece la elección ayer del directorio legislativo 9052200000 pero ya casi les doy la palabra ya empezaron a entrar las llamadas solo quiero leer algunos comentarios muy cortos que hay en redes sociales dice rude figueroa interesantísimo el programa matices una boda al análisis del primero de mayo señores así que ahí está dice bueno el pack es genial en redes dando buenas noticias pero nulos dando malas y viene lo que es bravo dice jose engo hace dos días el pack efectivamente era el mejor que manejaba las redes sociales creo que todavía hoy porque no hay ningún otro que le pase federico ramírez dice don rodolfo si tiene liderazgo johnny perdió toda la credibilidad cuando dejó tirado el partido que era más o menos lo que yo en algunos en otros términos les preguntaba sobre el enfoque de futuro político laura guido dice muy refrescante escuchar a latinada lectura política de la profesora argentina artavia laura guido maricarmen dice en redes sociales no solo fueron seguidores del pack los que criticaron la actuación de ese partido sino que hubo gente de todos los partidos bueno pero ya ahora la central llena así es que vamos a las llamadas buenas tardes ¿cuál es su nombre? jairo narváez don jairo gracias por llamar jairo o jaime jairo don jairo gracias por llamar adelante por favor si como dice la señora no solo botón decidió jugar otras peleas sino que él está analizando el terreno ahí tiene por un lado el movimiento libertario y por otro al frente amplio él tiene que analizar perfectamente cómo va a conducir él es el cerebro de hecho él adelante no puede desgastarse en este momento gracias gracias don jairo por compartir con nosotros su opinión buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes Randal ¿cuál es su nombre? Manuel quiero servirle gracias por llamar adelante sí Randal yo creo que ayer nos nos pareció muy interesante el discurso de designación como presidente de la asamblea a Henry Mora y posterior el discurso de fondo que da y los que hemos tenido la dicha así la dicha de estar en un curso con Henry Mora porque fui alumno de un curso en la universidad nacional él irradia a eso de la inteligencia capacidad y yo creo que le da un respiro al Guillermo Solís sabiendo que al frente del congreso va a tener una persona que lo va a respaldar y sobre todo que efectivamente va a ser causa común en esto que efectivamente escuchando nuestro programa de radio ahora no voy a decir cuál porque no me interesa lo que está ocurriendo en este momento con esa alianza con liberación perdón con la unidad social cristiana y el frente amplio en cierta forma es un símil parecido o algo así como se quiera llamarlo a lo que ocurrió en alianza de Calderón Guardia Monseñor Zanabria etcétera y creo que es muy interesante porque efectivamente le están diciendo de esa nueva cosa que quiere resurgirse que quiere resurgirse que el pueblo está diciendo y obviamente le están diciendo algo muy importante de liberación nacional que pese a que tenía amarrada supuestamente una alianza la noche anterior se le vino al suelo tanto así que ni siquiera Oscar López que a final de cuentas le estaba dando la alianza el apoyo a final de cuentas termina haciéndose a un lado me parece muy interesante eso que se dio ayer gracias don Manuel por compartir con nosotros su opinión 90522000 buenas tardes ¿cuál es su nombre? Juan Luis Martínez don Juan Luis gracias por llamarnos adelante por favor me llamó la atención muchísimo el discurso de don Henry Mora me pareció realmente un discurso con muchísimo contenido con muchos valores y me pareció cuando escuché a Otto Guevara que fue absolutamente al contrario yo ayer pensé que a Otto Guevara en lugar de decirle el libertario deberían decirle el monetario todos sus argumentos toda su presentación tuvo que ver nada más con asuntos relacionados con dinero con 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 economía no hizo ninguna referencia a valores o a principios o a algún otro tipo de de temas que no fueran perfectamente los económicos gracias gracias don Juan Luis por compartir con nosotros su opinión esta tarde muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? sí buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes mi nombre es Danilo Arte don Danilo gracias por llamar adelante a mí me parece relativamente bien muy bien lo del PAC pero está es lamentable escuchar o ver gente en las redes sociales quejarse más que todo por la alianza dice que el PAC con los cristianos en realidad no hubo alianza y segundo le están dando prioridad a proyectos de convivencia etcétera etcétera y en realidad tienen que darle prioridad al proyecto país muchas gracias gracias Danilo por compartir con nosotros al 9052220000 buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes Rodrigo Soto Rodrigo gracias por llamar adelante por favor mire exactamente en la misma línea del señor que habló anteriormente habiendo tanto proyecto importante en el país la parte de energía la parte de generación de empleos para gente joven es una lástima que el PAC haya perdido esa oportunidad de ponerse una flor en el ojal llevando temas realmente fuertes y no un tema que en este momento se encuentra en la corriente legislativa en el 160 el resto como son estas uniones gay, lésbicas y esta cosa en donde me parece que es excesivamente grande el protagonismo que se le está dando a un tema el cual debe ser importante debe ser discutido pero siento que hay cosas que son de mayor importancia como para que eso gravite en lo que es la elección de un directorio de la asamblea bien, gracias don Rodrigo por compartir con nosotros vamos a ir a las últimas tres llamadas muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes Pablo, le habla ¿cómo están? bien, gracias don Pablo gracias por llamar adelante por favor muy bien no soy político ni mucho menos ni politólogo pero me parece que es buena para el PAC en el sentido de que lo que necesita este país es enrumbarlo en el en el camino de la economía en el camino fiscal que en efecto dijeron que no van a hacer reformas ni dos impuestos hasta entre dos años pero me parece que está bien encaminado por ese en ese sentido Pablo muchas gracias por compartir con nosotros vamos con las últimas dos llamadas vamos a ver nada más a quien nos está llamando no logré identificar si le baja un poquitito al radio para escucharlo mejor muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? mi nombre es Mauricio Arevalo simplemente quiero aclarar que lo de las uniones fue traído por los cristianos como una condición para dar su voto no fue impuesto ni discutido por el PAC eso no era tan importante en ese momento pero fue la condición que pusieron los cristianos para dar su apoyo gracias gracias Mauricio vamos con la última llamada muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes Sonia gracias por la oportunidad bueno exactamente eso lo iba a decir yo que no fue que el PAC propuso eso obviamente fueron ellos porque ellos es el único tema que tienen y entonces lo único ahí la fallita digo fallita porque después por dicha que ya eso se corrigió del PAC es haber pensado que en realidad ellos solo esa posibilidad tenían con ellos porque usted vio finalmente como había otras posibilidades y después le ganó un voto más ahora ¿qué les parece a ustedes esa manera en que Oscar López y Rolando González le aceptó la famosa moción de orden donde el número uno primero se pone a recitar la rosa blanca de José Martí y les dice eso no a los diputados porque ya se han dado cuenta sino a toda la gente para que todo el mundo sepa que él les regaló una rosa y eso no era una moción de orden es decir eso no era una moción de orden y sin embargo se la aceptó Rolando González lo mismo hizo mal él en relación a ese voto nulo que la del PAC le señaló que eso no podía ser válido y después todavía comete el error Rolando González cuando Oscar López viene y interviene y dice como diciendo si no importa déjenlo nulo como que si fuera una cuestión de que ahí el problema no era ni de Oscar López ni de Rolando ni de Emilia lo que Emilia claro reclamó es que no se estuviera siguiendo el regalamento porque imagínense que más de un diputado hiciera lo mismo y Rolando lo que dijo es ah no como no le acepta como ya queda muy claro que era por quién votar entonces si así fueran todos entonces para qué el reglamento que dice que tienen que ser dos apellidos bueno gracias 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 a todas las personas que se tomaron el tiempo de llamar y compartir con nosotros a don Jairo Manuel don Juan Luis don Danilo don Rodrigo don Pablo don Mauricio y doña Sonia bueno tomando en cuenta también lo que dicen nuestros oyentes pero quiero enfocarme también en la figura de don Henry Mora ayer en la noche en el discurso posterior en el mensaje no fue un discurso en el mensaje posterior a el informe de labores de la presidenta Laura Chinchilla estaba analizando con nosotros don Vladimir de la Cruz y me dijo le resumo lo que pienso del discurso de don Henry en una palabra brillante que les pareció a ustedes el desempeño de don Henry don Alex un muy digno representante de lo que quiere proyectar el gobierno de don Guillermo Solís y un un discurso muy apegado a lo que quieren escuchar los seguidores del partido de acción ciudadana y atiende muy bien las expectativas del cambio que se manifestaron el 6 de abril yo me parece que don Henry hizo un discurso con un alto contenido político leyendo adecuadamente que es lo que la gente que estuvo alrededor del partido acción ciudadana el 6 de abril no solo los propios sino los que se sumaron después de la contienda del 2 de febrero atendió a ese clamor de cambio en esa línea yo quisiera señalar que desde el punto de vista político el discurso tanto que dio en la primera sesión como en la segunda fueron lo meditaron bien lo estructuraron bien políticamente hay que decir que ahí se sacó un 10 el diputado el diputado presidente de la asamblea legislativa don Henry Mora y lo consolidó como un gran ganador también quiero decir que no hay que quitar del foco la elección de la vicepresidencia de la asamblea legislativa porque hicieron una combinación que va a ser de mucho 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 de provecho para el gobierno que viene porque la diputada que se elige ahí doña Marcela tiene muchísima experiencia parlamentaria está en el parlamento relacionada con el parlamento desde 1993 y va a ser un soporte un soporte importante en la conducción política don Belisario sabe que a él le gustaba mucho esto que voy a decir porque se lo aprendí de él el presidente legislativo necesita alfiles en el pasillo ¿verdad? y necesita que cuando tiene que moverse de su sitial de presidente quien lo sustituya sea parte del guión no puede salirse del guión de la conducción política menos en un plenario en donde no tenemos una fracción que le dé una apelación un recurso de cualquier naturaleza en la dinámica de las sesiones es de cuidado porque puede ser que ellos tienen que evitar que las bancadas de oposición se unan en contra de la bancada oficialista lo han hecho muy bien con la alianza con la unidad pero depende del tema depende del tema pueden perder al frente amplio entonces esta es una presidencia legislativa que tiene que estar según el tema tiene que ver con sus aliados para no perder la conducción mayoritaria del pleno y este me parece que la elección de la vicepresidencia es correcta y habla muy bien habla muy bien de esos ajustes de última hora políticos que hizo don víctor doña emilia y don henry si porque marcela no estaba en los planes una noche antes no ni siquiera ese mismo día entonces esa elección dentro de las alternativas que tenían porque yo puedo preguntar porque porque doña marcela y no doña epsi si doña epsi ya fue diputada tiene experiencia bueno es que traen a alguien que es parte de esta lógica política de esas de esas tres personas jalan a alguien que complementan esa lógica política que es muy importante a partir del lunes pero que además volviendo a la figura de don henry él deja muy claro sobre todo en su primer mensaje cuando hay frases muy contundentes de verdad que él señala no se puede aplastar al adversario somos hermanos todos de una misma patria verdad vivimos en un país en el que debe haber cabida para todos y creo que marcela por su perfil cumple muy bien ese no solamente ese discurso que queda vacío sino que le da contenido justamente don henry ayer da muchas muestras de querer no solamente una presidencia del directorio legislativo sino también ese gobierno del partido acción ciudadana que abre los espacios para que la gente participe para que la gente se siente integrada y creo que ayer cuando empieza me parece que fue una pieza discursiva muy valiosa el primer mensaje cuando él empieza a hacer un señalamiento no solamente desde la constitución y los derechos políticos de los costarricenses sino esas figuras que sin distinción partidaria aportaron al desarrollo de este país y del cumplimiento y garantía de sus derechos me parece que hacer señalamientos de figuras como don Rodrigo Facio como don Jorge Bolio como el mismo doctor Calderón y don José Figueres me parece que ahí dio la clave no importa cuál es la referencia político partidista que tengan las personas si su deseo es aportar al bienestar de este país y ahí está la clave creo que que él como presidente legislativo va a poner todo lo que esté de su parte para poder convencer a esa asamblea legislativa tan diversa no solamente de las posiciones ideológicas sino también de sus posturas políticas más pragmáticas de que colaboren de que contribuyan a de verdad a mover a este país porque creo que este país lo merece es poco común ver un presidente legislativo con tanta profundidad como la de don Henry y lo digo particularmente porque lo admiro mucho es un académico brillante a don Henry que fue analista de aquí y que recuerde a Francisco Antonio Pacheco por ejemplo este a don Rolando Lacley que ojo que estoy poniendo ejemplos de diferentes partidos verdad este que uno le veía esa profundidad de pensamiento sin embargo voy a decirlo en la facilidad de comunicar un mensaje muy denso porque fue muy denso don Henry pero lo comunicó muy bien don Marisario si en una palabra como hizo Vladimir a pesar de lo cansado que podía estar uno a la hora de que dio el discurso hoy todos los diputados pusieron esa excusa bueno todos no un montón ah es que era muy tarde y yo estaba cansado y ya estaba acostadito cuando ya estaba viendo eso imagínese yo lo resumo con una palabra esperanzador pero era interesante me ponía a pensar bueno un académico un catedrático dirige el poder ejecutivo un académico un catedrático un filósofo filósofo político está dirigiendo el poder legislativo porque en el discurso había mucha filosofía eso era lo más rico de ese discurso ok como decía don Manuel era como estar en una clase en una lección con él y uno como estudiante en las pausas que él hacía también había mensaje porque eran como fracciones de segundos como para que la idea que estaba terminando de aterrizar sobre casi ponerle corazón a la economía hablar de un estado social hablar de un estado solidario hablar del tema de la conciliación había como esas pausas para que los oyentes y el auditorio pudiera digerir lo que él quería hacer y no era ni duro ni chocante ni golpeado sino que era directo a la conciencia de quien lo estaba viendo y creo que eso fue importante es importante en don Henry y hay esperanza sobre eso ¿impresionó a propios extraños? yo pienso que sí yo pienso que muchos no lo esperaban en esa forma me parece que fue absolutamente sorpresivo en esa línea y me encanta el cierre que hace Alex sobre la figura de Marcela y la posibilidad de esa química y esa relación presidente-vicepresidenta ¿por qué? bueno porque es fundamental que exista esa coherencia de comunicación y diálogo entre ellos porque 13 votos es nada en el Congreso para poder amalgamar mayorías que hay que construir en cada votación él tiene que estar preparado para votaciones constantemente y sabiendo que a veces las mayorías de los 29 tienen que construirla por un lado o por otro o por otro y sabiendo que el que es enemigo ahora se convierte en amigo después y eso un filósofo lo puede tener bien claro y lo puede masticar de distintas maneras sin golpear sin herir sin agredir consciente que ya él marcó la cancha lo que va a ser su gestión como presidente gracias a los tres por estar aquí esta tarde Argentina muchas gracias don Alex muchas gracias gusto muchas gracias muchas gracias y don Belisario muchas gracias encantado y voy a permitirme comprometerlos al aire este en esta asamblea que es tan particular interesante hoy lo hablábamos en redacción vamos a recargar la cobertura legislativa con análisis más allá de los hechos así que los molestaremos muy frecuentemente a la orden con muchísimo gusto gracias a ustedes también que nos acompañaron en matices recuerden que pueden observarnos a las 8.30 a través de canal 2 la imagen de la radio el lunes les tenemos una sorpresa en el programa matices a las 2 de la tarde les contamos el lunes para que nadie nos robe la idea que es el lunes pero tenemos una sorpresa para ustedes y una información de última hora para los futboleros se creen me interesa a los futboleros de la tarde Randall Chiquibrenes llamado el campamento de la selección nacional previa mundial y Daniel Cambronero el portero del club esporte herediano también sí bueno vamos a ver qué pasa son las 3 con 27 gracias y feliz tarde y y Gracias por ver el video.